muy buenas chicos bienvenidos a otro vídeo más para el canal, hoy vengo con otros momentos de este modo de EA Sports, como digo estoy muy enganchado a este modo, la verdad que tengo que confesar que cada vez que vengo del trabajo siempre entro para poder ver todos los momentos que van creando y subiendo EA y la verdad que estoy muy contento con este modo es algo novedoso para lo que es la saga de lo del Worldly Car y nada me he decantado esta vez por el Rally de Portugal el tramo bueno es muy conocido como con el tramo de FAFE con el famoso salto ese grande gigante y nada nos metemos en la piel de Takamoto esta vez y nada bueno es ficticio por lo que estoy viendo ahí es tipo ficticio pero bueno vamos vamos a ver qué tal se notaba gente la horquilla izquierda buena suerte 5, 4, 3, 2, 1, ya hacia aquí la horquilla izquierda hacia derecha 2 hacia izquierda 1 se abre 30 derecha 3 80 izquierda 6 con rasante mediana para derecha 4 con rasante hacia derecha levanta por badet para bache 30 cuidado izquierda 2 con rasante 40 derecha 1 tarde 30 izquierda 3 cortar se abre 6 40 derecha 3 se abre hacia rasante para derecha 6 hacia izquierda 1 con 40 izquierda 5 con rasante hacia derecha con rasante levanta a izquierda levanta 40 hacia izquierda 3 con rasante para derecha 3 no cortar hacia escuadra izquierda 70 hacia izquierda 3 mediana hacia derecha 2 cerra aquí ahí ahí cagamos el coño ya cagamos el coño hacia derecha con rasante para izquierda 1 no cortar para rasante 80 derecha 4 con rasante 40 levanta a derecha levanta para rasante para izquierda 4 hacia derecha 5 Se abre 6, larga, 100 Gira, colquita izquierda tarde, hacia asfalto, 60 Izquierda 6, mediana, 50 Derecha 4, tarde, mediana, 90 Izquierda 6, mediana, 40 Uy, un poco largo ahí ¿Dónde? 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 Vale, vale, aquí me imagino Vamos, vamos, vamos Se abre larga, se cierra 4, con rasante, 40 Derecha 5, con rasante, se abre Se cierra 4, larga, 40 Izquierda 6, tarde, 130 Derecha 3, se abre, para derecha con rasante, 30 Izquierda 1, por centro, pasa cruce, 100 A derecha levanta, 100 Izquierda 2, se cierra, para derecha 6, con rasante Muy larga, se cierra, 100 Te va Levanta, rasante larga Hacia derecha 3, ya, por dentro, 80 A derecha levanta con rasante, 40 Rasante, hacia izquierda 3, tarde Hacia izquierda levanta, para rasante Para derecha 3, no cortar Se abre, 50 A izquierda levanta Para derecha con rasante, 50 Tiro a izquierda 4, levanta, 40 Derecha 6, con rasante Se cierra 2, larga Para rasante Hacia izquierda 4, con rasante, 90 Izquierda 2, cortar, 90 Derecha con rasante, levanta, 80 A izquierda levanta, a derecha levanta Con bache, 40 Tira, escuadra izquierda con rasante Hacia piedras, 80 Trasante, 40 Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, gente 60 Tierra 4, mediana Bien, hacia asfalto Asfalto otra vez Ahí va Vamo Hacia derecha, levanta, 60 Tiro a derecha, 1 Hacia derecha, levanta, 40 Derecha 3, cortar, cortar, 90 Perdi poco tiempo A derecha levanta con rasante He cortado más He cortado más, ¿eh? Se abre, 120 Derecha 4, se cierra con rasante Hacia izquierda 6 Hacia derecha 6, con rasante, 30 Hacia izquierda 3, para tierra Hacia derecha 6, con rasante, 120 Para meta, izquierda 3, paramos Vale, un tiempo de 4 minutos 45,8 Se me dice bastante corto, gente, la verdad Está muy guapo el tramo, ¿eh? Guapo, guapo La verdad que los tramos de Portugas están muy guapos Pues nada, gente, aquí estamos Lo hemos conseguido Nos hemos puesto en el puesto 215 Y nada, bastante guay He ido He considerado que he ido rápido Pero tampoco ha sido en plan He aflojado en muchos sitios Porque tampoco quiero Estar aquí intentando Intentándolo para bajar tiempo Pero sí, guay La verdad que contento Me ha gustado el tramo La verdad que está muy guapo Es un tramo De 7,5 kilómetros 7,4 Pero la verdad que está muy Está muy guapo Se te hace menos Y nada, gente Yo lo dejo por aquí ya Comenten por abajo Si han hecho este momento Y pongan sus tiempos Y demás Por si quieren Así Entre todos Podemos poner estos tiempos Y así compararlos unos con los otros Y nada, gente Espero que les guste el vídeo Si es así Un like y una suscripción Ayuda bastante Y nada Sin nada más que añadir Yo me despido Y en el próximo Chao, gente Chau Chau